¡Mi Señor Jesús! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! No se me vayan de ahí, quédenseme nadie. Muy bien, estamos celebrando hoy la Virgen de Guadalupe y tengo que contarles algunas cositas. Primero, algún día estaba en la ciudad de Belén, donde nació Jesús, y fuimos a un lugar muy especial que se llama Shepard Field, el campo de los pastores. Y fuimos a la gruta y en el fondo, en una de las paredes, estaba la imagen pintada de él. ¿Del qué? María José, los pastores, el niño, ¿cómo se llama eso? ¡Oh, del nacimiento! En el lado izquierdo, y de frente estaba el altar, y en mano derecha, mirando hacia el altar, estaba el cuadro de la imagen de... de... Nuestra Señora de... de Guadalupe. Si ustedes van a mi ciudad en Colombia, hay una iglesia, se llama la Iglesia de Nuestra Señora de... Y aquí está el altar, y por aquí tienen unas escaleras, y allá arriba tienen la imagen de... Ay, es mi país, y ahí también honramos a la mamá de Jesús, en la vocación de Nuestra Señora de... de Guadalupe. Tengo unos amigos, para los que crees que hicieron mucho hoy, les voy a contar qué hacen mis amigos cada año. ¿De dónde vinieron hoy? ¡Ay, Padre, vine de tres cuadras! ¡Ay, Padre, vine de cinco cuadras! ¡Padre, vine desde Gran Rapids! ¡Cuidado, tan lejos! Mis amigos son de Guanajuato. Y cada año se van... caminando... hasta la ciudad de... y le dicen, Señor, todo el sufrimiento y el cansancio se lo ponemos en la mano de María Santísima de Guadalupe para que con tu amor maternal nos protejas, nos cuides, nos amen. ¿Cuál es la canción de Guadalupe que más les gusta a ustedes tres? ¿Cuál? Ok, dale un pedacito, a ver. Ok, me están quedando dormidos. Es que Padre habla muy pasito, dale. A ti, Virgencita, mi Guadalupeana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. María de Guadalupe es una mujer elegida por Dios para un plan de salvación. Ser la mamá de Jesús. Pero María de Guadalupe se aparece en un momento especial de la historia. un cruce de culturas española indígena y generando mucho dolor y sufrimiento. María de Guadalupe viene a traer sanación y paz y amor y alegría. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca estás triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Llegó la fe vestida de blanco con los españoles y María de Guadalupe se presenta con un color canela María, típico de las princesas de nuestra región, de nuestro México. María es el prototipo de las mamás. María es el prototipo de la mujer de este continente. María es la mamá de Jesús y madre nuestra. Mi Virgen Morena, mi Virgen Ranchera, eres nuestra reina y México es su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Hace tres fines de semana el Evangelio decía, be prepared, be ready, estén listos. Está la fe, está la fe de sus abuelitos, está la fe de sus papás. Siéntanse en orgulloso, pasenla de generación a generación. Dios me alegra, me alegra verlos muchos de ustedes vestidos de indígenas, de la Virgen. Sé que los otros vienen de trabajar, bendito Dios vinieron hoy, bendito Dios están aquí. Pero recuerden, abran el corazón, abran la mente para recibir el amor de Dios. Y de pronto les parece como la rosa de Guadalupe, el vientico ahí en el pelo, ¿no? Hágale, do it. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró nuestras bellas y puso en el cielo millares de estrellas. El amor más lindo que hemos sentido en la vida, lo más cercano al amor de Dios, lo más cercano al amor de María, ha sido el amor de nuestras mamás. Y esta es la mamá de Jesús. Nosotros hoy también es un día especial para orar por ellas, por ustedes, por las esposas, por las hijas, por aquellas mujeres que nos traen la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a otro pedacito, pero los voy a invitar a que se paren y vamos a cantarlo entre todos, ¿ok? Yo sé que en el cielo tú escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula eres un encanto. Por patria nos diste, este lindo suelo. Y no me dijiste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Mi Virgen Morena, mi Virgen Ranchera, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo mi llave de estrellas. Vamos a sentir en esta Eucaristía su presencia maternal y esa presencia maternal nos lleva a Jesús, que se va a ser presente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Ahora presentemos nuestras súplicas al Señor.